68 horas radio por FM Symphonies 91.3, charlando con Gigio González. Cuando llegaste allá a España, ¿rápidamente armaste el Gigio Trio o eso fue a mí? No, no, me costó un tiempito. Sí, estuve tocando solo un tiempo con la guitarra así, solista. ¿En dónde? ¿Dónde pintaste? Después en bares, locales. Después apareció un produccionista y luego apareció Martín Moyo y Mario Quintana, bajo la batería. Que son los músicos de Verde Plata que tocaban juntos desde pequeños y San Martín. ¿Martín Moyo no tiene nada que ver con Ricardo? No, es Moyo. Porque también tuviste una historia con Ricardo Moyo muy interesante. Sí, la verdad que sí, me topó en mi primer disco, bueno, se participó en tres canciones. Leía por ahí algún reportaje que capaz que medio que te arrepentís de no haberle pedido que te diera un apoyo con la discográfica. Sí, no sé si hubiera surgido o no. Porque la historia que según contaste, él te dijo, bueno, me encanta lo que hacés, ¿qué querés que haga? Claro, exactamente, sí, se brindó así, era muy buena onda. Y lo que se me ocurrió fue que tocara. Que tocara. Y vino de la voz de tres canciones. Eres el primer disco y tuviste unos cuantos invitados importantes. Sí, 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 sí. Que fue muy verdad, fue muy ocasional en realidad porque yo empecé a grabar con una porta estudio. Para la gente que no sabe es una cosa de cuatro pistas muy rudimentaria, ¿no? Claro. Y se empezó a sumar gente, gente, gente. Yo en mi idea era, como venía tocando un poco solo con la guitarra, grabar quizá solo con la guitarra, ¿no? Hacer algo bien de cantautor y se fueron sumando bateristas, un montón de amigos y músicos. ¿Estamos hablando de qué año? La canción de los días, el 98, sí, el 98. ¿Cómo cambió todo, no? En no muchos años. Sí. La industria discográfica, el manejo de los discos, etc. Sí, está en un momento muy raro, no se sabe para donde va, ¿no? Claro. Hoy casi que no existe la discográfica. Muy bien, sí. Y mucho menos que apoyen a los artistas, digo, van a los seguros. Apoyan un grosso. No, sí. Es verdad, eso. Pero digo, antes por lo menos la disimulaban un poquito. Está muy bien. Está muy bien. Y después, ¿qué es La Agonía de Pato? La Agonía de Pato fue una banda que se me ocurrió a mí hacer para dejar de cantar todo el tiempo, eso todo el tiempo yo. Buscamos una cantante, que era matileña, llamada Tamara Domínguez. Bueno, yo hacía las canciones, pero las cantaba ella. Y también compuso un poco pensando en ella, ¿no? En su voz, en su onda. Fue un grupo, más que yo estando de frente, ¿no? Está bien. Y ellos grabaron también un disco. Sí. Está bien. ¿Vos cuando te fuiste, te fuiste solo, ya estabas casado? No, fui solo. Fuiste solo. ¿Y formaste familia allá? No, acá. Acá. O sea, cuando me di vuelta, acá me casé, tuve hijos, y formaste para allá. Y ahí te fuiste en familia. Exacto. Para allá. ¿Y se adaptaron hijos de qué edad tenés? De 16, Amapola, y Lucio de 14. Ajá. ¿Y se adaptaron bien al cambio? Sí. ¿Cuántos años tenían cuando fueron para allá? Están monsanitos. Yo acá al Nacional, cuando acá al Nacional de San Isidro. ¿Al Nacional de San Isidro? Sí. Bueno, nadie es perfecto. Lo digo a alguien que fue al Comercial, por eso. Claro. Y se adaptaron bien a… También tiene historial de Rock, el Comercial. Ahí van Pablo Esau y Quique X de Los Vaxantes. Claro. La primera banda de punk acá de Argentina. Claro, y fueron chicos de… chicos, ya no son tan chicos que… De la actual banda Diencas en tributo a Pink Floyd. Ah, mirá vos. También fueron, algunos fueron ahí al Comercial de San Isidro. De ahí los conozco. Este… No, y te decía, ¿y se adaptaron bien los chicos a este cambio de ir y volver? Sí, sí, sí. Cuando decidiste volver, ¿tenían ganas de venirse de España? Sí, sí. Porque ya me imagino que tenían… Son… Son… Ya tienen una especie de mente viajera, ¿no? Ya se adaptaron que están en los dos lugares. Claro, sí. Viajar un poco y vivir con distinta gente te abre la cabeza. Claro. ¿Qué cosas extrañabas y qué cosas no de San Isidro, de esta zona? Ya qué sé, un poco de los amigos, las costumbres, el aire… Están en muchas cosas. O tampoco es que… Estás… Bueno, vivís en otro país y estás disfrutando de… Estás ahí también. Disfrutás de las cosas que hay, pero estas cosas echás de menos, ¿no? Seguro. No se puede estar en todos lados a la vez. De todas maneras, España tampoco es tan distinto por ahí. No es que fuiste a vivir a Suecia, digamos. No, ya, ya. Y se nota mucho la crisis, yo en un momento te lo iba a preguntar y después no. Sí. Y sí, bastante, bastante. ¿Es tan fuerte como uno lo ve acá o se exagera? La verdad que no estoy muy al tanto de los diarios, lo que dicen, más que nada de los amigos, ¿no? Pero sí, está un poco complicado. Está bueno, está bien. No hay mucho. Y, digo, en Europa no están acostumbrados a estas cosas. Bueno. Porque hay una crisis acá, digamos. Y sí, lo que pasa es que se habían olvidado, porque allá vos, en el 30 algo, estuvo todo muy, muy, muy mal. Claro. De 20 horas. Lo que pasa es que se olvidaron. Para nosotros es una gimnasia casi diaria. Sí. Vale. Están en crisis. ¿Tenés ganas de un temita más? Sí. ¿Qué van a hacer? Vamos a tocar Punky, una canción nueva, que no está en ningún disco y estamos tocando ahora con los Malasaña, que se llama Piraña. Dale. Vamos, vale... Vale. Este rezquito que te iba a perder, te enlaces, selles y el cualquier topito Como una árbola que se cayó Mis sonrisas, ven Мыnole, así Ya no me importa si te vuelvo a ver Lo que yo quiero dejar es de ser este Piraña Que quema mis entrañas Empezando a caer Empezando a caer Empezando a caer Y la verdad que no me siento No siempre uno, más uno, más dos A veces dos y es todo un patato Y así no importa lo que haces con él Lo que yo quiero que no me mereces Este es el dolor Y la verdad que no me siento Y la verdad que no me siento Y la verdad que no me siento Empezando a caer Empezando a caer Y volviendo a empezar Volviendo a empezar Otra vez Empezando a caer Empezando a caer Y volviendo a empezar Volviendo a empezar Otra vez Y esa gente grita suerte de esa gente Es así Es así Acá siempre se llena de gente Libre de esa gente Libre de esa gente Libre de esa gente ¿Cómo le ves? Se pone como loca la chica ¿Vale? Entonces un poco No sé si es porque llegó Santiago Casarles también A nuestro operador técnico Se pone como loca la chica Viendo tu guitarra En algún momento la tuneó Amapola Si Es un montón Que no la veía hasta ahí Dice que los chicos te ponen Los stickers Que después no los puedes sacar nomás Viste Se pegan con no sé que tendrán Está muy bien Está muy bien Bueno ¿Cómo llegas a Gijio y Malasaña Bits? ¿Cómo llego? Ehm Después del trío Después de la agonía de Pat Dije que hago un disco solo Una banda Yo que sé Y a Fede hice un disco solo Pero con mucha gente Una mezcla de cosas Claro Una soledad acompañada Claro Muy bien Es más Buenos agradecimientos a toda la gente que tocó Casi que no entran en el disco Ya pues no son agradecimientos Son gente que tocó Obviamente Es gente que tocó Si tuve la suerte de contar una vez más Con Claudio Gavis Que es un musicazo De Manal Si Que está instalado en Madrid Hace 20 años ¿Sabes si? Y tocó en el disco del trío Y tocó en el disco Está muy bien Este Y ¿Quiénes integran hoy Malasaña? Está Fernando Bastianelli y El Panky Que está acá tocando el bongo Perfusión En bajo Horacio Tiscornia Que se quedó en enredo en los mares de las sábanas En las sábanas Ariel Molinico en saxo Hernán Bassano en guitarra Y Fernando Carbonell en batería Y yo en voz en guitarra ¿La banda eran los que te acompañaban allá en Madrid? No, nada que ver ¿Has cambiado? No, es la banda de acá Claro O sea que hay una banda Malasaña madrileña Si, es que es bastante Acá es muy raro que Malasaña es un barrio de Madrid Si, obviamente Este se tendrá que llamar Sanricito Banta Que son dos amigos míos Y es de la vieja época Claro Y la banda se armó así muy fácilmente Empezaron a aparecer los colegas de las viejas épocas Salvo el saxofonista que es un poco más de otra zona De San Ariel De Morín De San Justo No sabemos Pero el resto es todo de acá De la vieja guardia de acá Exacto De la zona Estás así presentándolo a este trabajo A ver si lo tengo por aquí Yo lo había buscado Dos horas buscándolo para que después sacarlo Ahora si llego acá El domingo 12 de mayo Van a estar presentándose a las 21 horas En cual bar? Maipú 3493 en Olivos Lugar donde ayer estuviste pasando música Si, si Es un reducto que hemos descubierto ahí en Olivos Si Al lado de la fábrica de balones De toda la vida de José Ingenieros y Maipú Y se está armando una onda, está bueno ahí Es gratis Es gratis Ah, está bien Tocamos hace una semana Estuvo buenísimo Tocamos medio por azar Porque le agarramos la fecha Le habló Pablo Martín Que es un chico acá del Nacional de Martí Ya que estamos en el C6 Cuando toca en Don Don Club Toca en Nueva York Cuando queda Talking Heads Claro Y bueno, vino un mes Estuvimos tocando juntos Grabamos un tema juntos Y él agarró ese bar de ahí Y topamos la parada O sea que estamos tocando El domingo Y billoqueando Todos los jueves Todos los jueves Todos los jueves, si Pásense porque está muy bueno De ahora en adelante todos los jueves Entonces a partir de que hora se arma? Hay una jam Y cuando termina La jam a las 12 y media Una empieza La jam de rock Si Sería Si, si Lo aclaro porque generalmente Las jam son de jazz, no? Si Uno está más acostumbrado a la jam de jazz Claro No, es un lugar bastante de rock Está más bueno Entonces hacemos la invitación ahí Coal Bar Maipú 3493 En Olivos Este domingo Van a estar a partir de las 21 horas Malasaña Gijio y Malasaña Beach Y todos los jueves Gijio pasando música y una jam Este en lo previo Y hay otra fecha A ver si la tenemos por aquí La habíamos buscado Junto a la sobrecarga Van a estar presentándose en Ultras San Martín 678 En la ciudad autónoma de Buenos Aires Esto es el 16 de mayo A partir de las 22 horas Este... La sobrecarga los hemos tenido alguno también Ah, si De las integrantes Otra banda mítica también Claro, si, si Este Que se conoce me imagino De los 80 De los 80 de esta época Si, si, si Y casualmente estáis viendo Gustavo el baterista Uh-huh Que fue baterista y activo Baterista de Divinidos también ¿No? Via acá en San Isidro Claro Y estamos firmes porque via acá en Tigre Uh-huh, si, si Los hemos tenido Creo que el año pasado Linda gente Si, si, si Bueno, todos amigos de Jorge Álvarez Siempre nos presenta gente linda Jajaja 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 En Grito Primitivo En Grito Primitivo así es Claro Alguna vez vamos Lo vamos a invitar un día a Panky Para que cuente la historia Oculta de Jorge Álvarez Jajaja Muy oculta Se metía con mayas ¿Podemos pasar? ¿Podemos hablar hasta ahora digamos? ¿O querés que hagamos un especial 12 de la noche? Jajaja 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 En trasnoche Con Jorge en un comentazo De las bandas de acá de ¿En serio? De los 80 Ajá El Vértice Los Pillos Todos Tus Muertos Grito Primitivo Acá hubo un grupo de bandas muy buenas Claro Que pocas llegaban a grabar Y a tener un poco de difusión ¿No? Estamos planeando una Vos sabés que todos los jueves Acá viene Alejandro Taranto Para hablar de rock nacional Y estamos rescatando bandas Que por ahí Tenían una Tuvieron que tener una trascendencia Musical mayor que otras bandas Que llegaron al éxito ¿No? Entonces bueno Estamos recordando también bandas Que musicalmente eran muy valiosas Y sin embargo por ahí El gran público Volvemos otra vez ¿No? Claro No las conoce por distintos motivos Oye a veces Tienes que ver con el azar Con el marketing Con la suerte O con el destino ¿No? En definitiva ¿Tienen ganas de un último tema? Si claro ¿Eh? ¿Que tocamos? Una sorpresa Una sorpresa Me estamos celosos A dar de cuenta que es una Que es una Yang Una Yang Este Bueno Celoso Un clásico Dos 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 Música 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 en Facebook. Está bien, y si no como Jigio González. Si, Google, Jigio González, Jigio solo no por el topo más grande, tiene el monopolio del Jigio. Jigio, un placer haberte tenido, igual nos vamos a ir con uno de los temas del disco para seguir escuchándote y bueno y estos micrófonos. Muchas gracias Rubén. No, por favor, abiertos. Gracias. Y disculpa por el horario que tenemos el programa. No disculpas nada. Esto que hay, y bueno, y vas ya. Y vas ya a dormir. Gracias por haber venido. Ya seguimos aquí en 168 horas.